Para que tu viaje de 15 años sea una experiencia increíble, tienes que llevar el día de la salida de tu viaje en el aeropuerto el siguiente kit de viaje, por seguridad y comodidad tuya. Recuerda, la única beneficiada eres tú. Playera amarilla, la cual tienes que utilizar para identificarte en los proyectos aéreos y en tu viaje de 15 años, para seguridad tuya. Backpack para guardar artículos personales durante el viaje. Identificador de Backpack, el cual debe llevar tu nombre, fecha y hora en la que debes estar en el aeropuerto. Bolsa secreta, destinada para guardar todo el dinero para tu shopping. Portapasaportes, ahí llevarás tu pasaporte, visa y pase de abordar en los proyectos aéreos para evitar cualquier pérdida. Mota, ponerlas en el asa de la maleta. Seguro de Gastos Médicos, Asist Card. Tú solo te llevas tu tarjeta en tu bolsa secreta y tus papás se quedan con la póliza. Diario, para que escribas todas las divertidas anécdotas que vives con tus amigas en este viaje tan especial. Identificación de Maleta, colocarlo en el asa de tu maleta. ¡Y listo! Estás preparada para vivir el mejor viaje de tu vida. Ten una actitud positiva. Esto hará que tu viaje, al igual que el destino, sea una experiencia inolvidable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!